Tiene la palabra el diputado Ariel Rausberger. El año pasado, allá por junio de 2019, estábamos aprobando la ley 27.506, una ley que fue por unanimidad pero nos dejó un sabor amargo, un sabor a poco, ya que entendíamos que estaba la duda de que pymes de nuestro país pudiesen quedar afuera de los beneficios de la ley y a su vez también porque fue una ley que tuvo un alto costo fiscal, ya que pasamos de 4.800 millones a 8.890 millones de productos de las modificaciones que se introdujeron, en un contexto donde había un ajuste generalizado de los sectores más vulnerables, incrementar el déficit fiscal no apareció en el propósito. Viene el recambio presidencial y cuando nuestro presidente Alberto Fernández quiere poner en vigencia la ley, se encuentra con problemas de aplicación. Una ley puede ser muy buena pero si no se puede aplicar, no sirve. Entonces, para resolver esos problemas de aplicación es que se envía desde el Gobierno Nacional este proyecto, estamos tratando y creo que es una propuesta superadora, que no altera la sustancia de la 27.506, sino que es una propuesta superadora federal que incorpora la perspectiva de género, que incorpora el beneficio para zonas desfavorables y creo que es un avance. Y quiero hablar de un punto que ha generado disidencia, celebro por un lado el acuerdo y el consenso para tener el dictamen y aprobar la ley que creo que va a salir, pero quiero referirme a un punto donde hay disidencia y que es estabilidad fiscal versus estabilidad de los beneficios. Y aquí quiero decir que la estabilidad fiscal, si bien es importante el punto de vista fiscal al momento que hubo una decisión de inversión, la estabilidad fiscal no fue nunca, ni en el año 2004, ni tampoco en el año pasado, ni tampoco en este momento, en este proyecto, no fue nunca el motor o el corazón que impulsó el tema de la tecnología. El corazón de la tecnología se basa en plantear decisiones de inversión claras y aprovechando el recurso humano que tiene de excelencia nuestro país, ese baluarte que tenemos a través de la educación en las universidades nacionales. Por sí sola la estabilidad fiscal no atrae emisiones. Y eso, en la Argentina se han utilizado los sistemas de estabilidad fiscal para actividades muy disímiles a la del software, a la del conocimiento. Y es, por ejemplo, aplicable para el caso del petróleo, para el caso de la minería, que son actividades que requieren de un alto capital inicial y una inversión que se recupera en largo plazo. Pero para el sector que estamos abordando, esto no es así, es distinto. Tenemos que desarrollar este recurso humano que no se compara con otros sectores de la economía y por eso es que propiciamos y vamos a apoyar la estabilidad, la estabilidad de beneficios, beneficios estables que potencien el desarrollo. La Argentina se caracteriza porque ha tenido el Estado la dificultad para fijar reglas económicas claras y estables. Y quiero dar un ejemplo en aquellos que definen tanto la estabilidad fiscal, que estando vigente la ley 25.9.22 de estabilidad fiscal, en agosto del 2018 se tomaron medidas vía aumento de los derechos de exportación que afectaron a este sector. Y de eso también tenemos que decirles. Lo digo no como una crítica, sino como reforzando la posición de por qué apoyamos los beneficios estables. La forma más prudente de gobernar implica brindar certezas y garantías, por eso estamos propiciando beneficios que sean cuantificados, que sean fácilmente otorgables, con estímulos claros, y que no limiten la potestad de tributación del gobierno nacional. En ese sentido, quiero entonces manifestar el apoyo al proyecto, entendiendo que estamos frente a una ley de carácter federal, ese federalismo que va a permitir, en el caso de nuestra provincia, creo, desarrollar el incipiente polo tecnológico que tenemos en la ciudad de General Pico, una ley progresiva, una ley solidaria, y que significa un paso adelante en un sector tan importante para nuestra economía. Muchas gracias. Gracias, diputado.